Quisiera devolver el tiempo Borrar el orgullo y el desconcierto Que me llevo a estar sin ti, sin rumbo, amor Y es que no tengo rumbo con esta soledad Los días pasan y pasan, te busco y no sé dónde estás Es que no tengo rumbo con esta soledad Los días pasan y pasan, te busco y no sé dónde estás Y si no te vuelvo a ver, dime qué va a ser de mí Yo no puedo olvidarte, porque ya eres parte de mi piel Y si no te vuelvo a ver, dime qué va a ser de mí Yo no puedo olvidarte, porque ya eres parte de mi piel Y si no te vuelvo a ver, dime qué va a ser de mí Me siento en un laberinto sin salida Mi vida ya no es la misma El por qué tú ya no estás, por qué no estás Quisiera que estuvieras en mi lugar Y siquiera lo que estoy sintiendo Te darás cuenta que es verdad que hace llorar Es que no tengo rumbo con esta soledad Los días pasan y pasan, te busco y no sé dónde estás Es que no tengo rumbo con esta soledad Los días pasan y pasan, te busco y no sé dónde estás Y si no te vuelvo a ver, dime qué va a ser de mí Yo no puedo olvidarte, porque ya eres parte de mi piel Y si no te vuelvo a ver, dime qué va a ser de mí Yo no puedo olvidarte, porque ya eres parte de mi piel Vuelve, porque seas parte de mi piel Hoy no río, hoy lloro, por un amor que me dejo solo Por un amor que me dejo solo Vuelve, porque seas parte de mi piel Le hice caso al orgullo, no al corazón Pero el amor me abandonó Vuelve, porque seas parte de mi piel Tú te llevas de mi corazón y mi alegría Y mi alma apenas triste y vacía Vuelve, porque seas parte de mi piel Y yo, esperando que tú vuelvas a ser parte de mi piel 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 Gracias por ver el video